Como es tradicional ya se inició esta cancelación que este año tiene un especial significado con motivo de la celebración del Bicentenario, de acuerdo a lo informado por el responsable de la oficina del IPS en la zona. Comenzamos a anexar dentro de todos los pagos de los pensionados nuestros de IPS un aguinaldo que asciende a 13.407 pesos, el cual como les digo va a ser pagado en conjunto con la pensión normal de todos los meses y para aquellos pensionados que tengan derecho a cargas familiares se les va a pagar también un monto de 6.903 pesos por cada carga familiar que tengan, lo que este es un beneficio que se entrega todos los años a nuestros pensionados principalmente este año, donde se nos viene una fiesta importante que es el Bicentenario que vamos a tener cuatro días para celebrar, así que esto es una buena noticia para que nuestros pensionados puedan disfrutar de una buena fiesta patria con un poquito más de platita. Torres hizo el alcance de que los pensionados que tienen pago después de las fiestas patrias deberán acercarse a su cancelación la próxima semana. Estamos manteniendo un mismo orden, digamos, normal, ¿no es cierto? La gente que le toca hoy día su pago, por ejemplo, va a recibir obviamente junto con su pago normal lo aguinaldo y la gente que tiene pago después del 18 se tiene que acercar la próxima semana ya aproximadamente después del día 12 a la plaza de pago acá en BVA para que puedan cancelarse los beneficios. Y obviamente a la gente en los sectores rurales se les va a pagar en la fecha que corresponda tanto para el güey María Pinto San Pedro y los sectores rurales de Meripilla. Seguramente todavía está recién comenzando el mes la afluencia de público no es la más alta pero ya a medida que se acerque el fin de semana de fiestas patrias esa semana va a estar con bastante mayor aglomeración de gente. Así es, por eso es un poco lo que nosotros queremos hacer un llamado también a acompañar a nuestros adultos mayores de los pagos. Sabemos que esto también es una buena noticia pero sabemos que también los malulos lo están escuchando y nos están viendo también y se están enterando de estos beneficios y por tanto queremos ver la posibilidad de a lo mejor yo reunirme un ratito más con la gobernadora para ver si cada año nos puede apoyar un poco, reforzar justamente el sector de la plaza de pago porque lamentablemente en estas fechas también se registra también una alta aglomeración de gente y también aumenta el peligro de ser asaltado a la salida. Por eso es que hacemos un llamado para que ojalá los familiares puedan acompañar a sus adultos mayores a cobrar para el fin de evitar este tipo de situaciones. Cualquier duda o consulta, los pensionados y la comunidad en general deben acercarse en estos días a las oficinas del IPS ubicada en calle Serrano, entre Valdés y Plaza de Armas.